¿Qué es el aprendizaje de los chicos en comprensión lectora? Así que no era fácil encontrar esta mezcla de profundizar en una habilidad concreta y al mismo tiempo no perder de vista todo un enfoque escolar que nosotros llamamos Aprender Aprender. Siguiendo estos lineamientos institucionales y con los recursos que teníamos disponibles, el desafío fue rediseñar el espacio de aprendizaje para que los alumnos de 6, 7 y 8 años aprendieran con la mayor autonomía posible. Alerce significa aprender a leer y escribir usando como motor la reflexión, promoviendo la colaboración entre pares y dándole oportunidades de lección al que aprende. Y es un dispositivo de aprendizaje que lo que propone es un espacio de trabajo heterogéneo. Lo que uno encuentra en el aula con los chicos es una sensación de libertad. Es decir, ellos saben qué se espera de ellos, saben cada una de esas estaciones, cuál es el objetivo que tiene y cómo tienen que ellos involucrarse con esa tarea, pero lo hacen como con una sensación de libertad, de producción personal y colaborativa, porque todo el tiempo se ven asociaciones espontáneas entre los chicos para apoyarse, para consultarse, para hacer algo junto. Vos podés elegir a qué lugar querés. A veces también podés elegir qué libro leer. Se siente como ser libre. Hay una horizontalidad de muchas personas aprendiendo a su estilo, a su ritmo y con sus preferencias, y muchos otros que van alternando de rol entre aprendices y enseñantes. Y el docente en realidad es un gran guía en ese momento, que también se vuelve como la tecnología invisible. Si bien en los grados más chicos hay que ser muy cuidadosos con la elección de las páginas, con los links que se ponen, también está la propuesta de poder realizar ciertos juegos con distintas apps que tienen que ver con el conocimiento de palabras, en un primer grado con la conciencia fonológica, en un segundo grado con el significado, en un tercero con campos semánticos. Que como docente me aportó esto de poder salir de la mirada de que la lectura y la comprensión lectora solamente se puede trabajar de una manera, como el abordaje de distintos espacios desde la comprensión. Los chicos se mueven solos, con gran autonomía y sintiendo que son artífices de lo que van aprendiendo. Es una alegría de verse reflejado en este texto y de poder gobernar sobre ese texto. Y que es mío, lo conozco, lo entiendo, acelero, me freno, voy a escribir acerca de esto. Es ese dominio de la situación. Ver a los chicos celebrar las oportunidades de aprender nos hace sentir que estamos aportando a su formación como aprendices para toda la vida. ¡Gracias!